Vamos al comienzo a la tercera parte del capítulo 4, que es el viaje hacia la unidad. Y vamos a ir, voy a ir como sintetizando parte de todo el viaje que hemos hecho, para entrar más profundamente a un viaje misterioso, a un viaje jamás vivido, a un viaje que en la medida de los que estamos cada vez más experimentándolo, no tiene nada que tener con el viaje de lo conocido, con el viaje que fue estructurado por realidades sociales, religiosas, culturales, políticas, económicas, o de lo que se debe, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la moda, o lo que no se debe, de acuerdo a principios fundamentados por toda esa información que ya le llamamos exformación, que viene de afuera. Yo me acuerdo de un cuento, Sufi, perdón, Zen, donde el alumno, ante un maestro de alta sabiduría, después de muchos años de la práctica interior, para poder conocer la frecuencia de realidad que tiene, esa persona que le llamamos maestros en la dualidad, pero en realidad ejerció la automaestría de llegar a una frecuencia, que es la unicidad. El discípulo, bajo esa forma, en el Zen, así cuenta el cuento, y es Zen, le dice, maestro, ¿quieres hacerme una pregunta? Sí, dice, ¿por qué hay tantas religiones, tantos grupos, tantas visiones cosmogónicas de encarnación o no encarnación? Tantos modos de nombrar a Dios, tantos rituales diferentes, lo dice el maestro, y son pocos, como maestros que son pocos, sí, son pocos. Debería haber un modo por persona. Es difícil de entender esto, por ahí se los voy a explicar un poquito. Pero es verdad, hay un momento en el viaje del proceso de la evolución, un proceso de evolución que hoy está siendo medido por la neurociencia, por la ciencia, por buscadores de la expansión de la conciencia, investigadores, psiquiatras, una nueva ciencia, que es la ciencia cuántica, está explicando que el salto del paradigma va a ser individual, que no tiene nada a ver con grupos, con grupos de oración, con grupos de pertenencia a un maestro, porque es un profundo viaje al país del masacá. Y que sí, es como que sí, que ahí sí, lo que decía el maestro, parece que viene el tiempo donde cada uno va a tener su propia escuela, que este estado de conciencia se llama de autorrealización, de automaestría, de autosanación, de autoobservación, de autoliberación. Técnicamente, afortunadamente, porque antes sabía que quería ir al maestro y hoy se mide, es como si de repente, técnicamente, la medición del cerebro, neurológicamente hablando, está despertándose nuevos circuitos, se llaman sinapsis, cuando empiezan a despertarse circuitos eléctricos que estaban dormidos en el lóbulo derecho, técnicamente. De hecho, cuando se empieza a hablar de los niños índigos, se ve actividad en el lóbulo derecho, cuando nunca había actividad en el lóbulo derecho. Y hoy, en los electroencefalogramas de alta categoría, se están viendo actividad en el lóbulo derecho. En lo que era común en la actividad del lóbulo izquierdo, en los niveles de frecuencia beta, alfa, teta y delta, lo más común era beta, el menos común era alfa, y en el sueño profundo, beta, teta y delta. Hoy se están viendo niveles de beta en estados de vigilia. Hoy se están viendo niveles beta en el izquierdo y en el derecho. Y esto está llamando mucho la atención de que algo está pasando. La neurociencia es una combinación con la endocrinología y todo el mundo de nuestras hormonas, péptidos, informadores de sustancias químicas que tiene el cuerpo, que es donde esos químicos son los que nosotros decodificamos como estados anímicos. Hay químicos de ansiedad, que son más adrenalínicos, o químicos de relax, que son más endorfínicos. Unos intervienen las suprarrenales, lo endorfínico, perdón, lo adrenalínico, y otro interviene el timo, lo endorfínico. Están todos conectados a las glándulas, que van, inyectan esas hormonas, esos elementos, componentes, esos péptidos, que crean estados de conciencia, estados de beatitud, estados de paz, estados de tensión, estados de nerviosismo, hasta estados de locura, como estados de alta liberación y de sanidad interior, liviandad, alegría, esperanza. Pero también hay químicos que provocan no esperanza, miedos, angustias. Casi diríamos que hay químicos o ciertos elementos. Cuando ciertos químicos anulan otros, podemos entrar en brotes psicóticos o en intentos de suicidio. Y son químicos, porque esos químicos se encuentran en esas conductas. Bueno, muy bien. Parece ser que la actividad de ir eligiendo un estado de conexión con la vida, de unicidad, esto que llamé yo siempre conciencia unificada, está provocando un estado de activación de sinapsis nuevas en el lóbulo cerebral de la información o el derecho, que es como una conexión con elementos internos que los llamamos inspiración, o estados de beatitud, o estados de éxtasis, o estados místicos, donde no interviene cultura alguna o religión, sino estados internos expansivos, se lo conoce. Diferenciando los estados alterados, como depresiones, grandes angustias, grandes estados de estrés, estados alterados que llegan hasta la locura, o a estados de ansiedad extremos que llegan a niveles adrenalínicos donde la persona quiere ir a 200 kilómetros por hora en pleno centro, esos estados alterados, que también lo alteran algunas drogas como la cocaína, excitantes, estos estados también provocados por la ansiedad de un mundo que te dice gane ya, compre ya, cambie ya, y este es mejor, este ganó, vos perdiste, vos sos un fracasado, este es un exitoso, este es el modelo que hay que seguir, todo eso indudablemente las personas que empiezan a tener una activación del lóbulo cerebral derecho se retiran de esa búsqueda y terminan lo que se llama la realidad dual, se van retirando del sueño del alma al código que acá estamos llevando desde el primer encuentro y va empezando a entrar en un código puente nuevo que es el viaje del espíritu donde nosotros podemos clasificar que en este momento del planeta Tierra cada vez más se está dividiendo la realidad del lóbulo izquierdo conformada por, deberían ser, reglas, mandamientos, obediencia, donde prima fundamentalmente el premio o el castigo, vale decir, donde la sala de inquisición, donde un dios que premia o castiga, o un jefe que premia o castiga, o una presidencia que premia o castiga, o un grupo humano de premios o castigos, esa persona que empieza a tener sinapsis del lóbulo izquierdo se retira del juego, me voy, eligen, y antes se pensaba que iba a ser mal querido, mal ubicado, marginado, y parece ser que la activación del lóbulo derecho genera autoempoderamiento, es, no es mi viaje, nada más que eso, no, no sirvo, no, no valgo, no, no me van a querer, y de última, me tengo que querer yo, me tengo que valorar yo. Fíjense en que el trabajo, la psicología gestáltica y transpersonal, habla de que el hombre tiene que recuperar el autoempoderamiento, tiene que emanciparse de papá y mamá, y se transforma en papá y mamá de sí mismo. Papá tiene que ver con me valoro, mamá tiene que ver con me quiero, y cuando uno va activando estos estados de conciencia, es porque el lóbulo derecho va tomando dominio electrónicamente, y empieza a activarse algo que estaba como dormido, que es el timo, pero sobre todo la glándula piñal, empezando a secregar ciertos campos hormonales, o enzimas que tenemos dentro nuestro, que es la melatonina, fíjense que la melatonina es el que regula el sueño, pero la melatonina en el ser humano, cuando la empieza a tomar, detiene el envejecimiento celular, porque tiene alta liberación de radicales libres, se liberan, es un químico, es como una pastillita que tenemos adentro, está la melatonina, la pinotalina, hay un montón de elementos en la glándula piñal, pero hay una que es fundamental, que aparece en los estados expansivos, que es DMT, DMT es una hormona, que está en la glándula piñal, que es cuando las personas se sienten, una, un modo de vida, de alta inspiración, y de alta conexión con la vida toda, miren lo que les voy a contar hoy, investiguen, investiguen, el DMT, está en todos los mamíferos, y está en todas las plantas, cuando se activa en el hombre el DMT, se conecta con animales, con plantas, y con seres humanos, casi, como si fuese una unidad grupal, o conciencia y unicidad, la mayor cantidad de DMT, está en plantas sagradas, como la ayahuasca, los hongos, la ciros y vina, que provoca, la activación, de eso que está dormido, vale decir, se descubrió, que la planta no hace nada, simplemente activa, lo que está dormido en nosotros, pero las personas, que empiezan a hacer conciencia y unicidad, y entran cada vez más, en esos estados, se activa el DMT, en forma natural, obvio, se va saliendo de la realidad, de la ex formación, y empezamos a crear una nueva realidad, la información, a esto se lo llamó metamorfosis, y personas que están cada vez más cercano, a la activación, de esa glándula, en la piñal, y de esa actividad, del lóbulo cerebral, derecho, empieza a rever, las prioridades del lóbulo izquierdo, y empieza a no elegir la competencia, no elegir la envidia, no elegir los celos, no encuentra sentido químico, porque no están esos químicos, porque empezaron a activarse nuevos químicos, y nuevas inspiraciones del arte de vivir, no quiere más comer comida chatarra, no quiere más comer, quiere nutrirse, empieza a elegir el noble silencio, la naturaleza se hace fundamental, y empieza a conectarse con las flores, con los árboles, con los animales, con los insectos, con el ser humano par, que también tiene un DMT activado, por un estado de expansión, de beatitud, de éxtasis, y lo que es sorprendente, que es algo que estoy sorprendido, lo estoy investigando, es que fíjense, que la mayor cantidad de DMT que existe, es en una destilación de la NIS, que se lo llamó el éxtasis, y que es una de las experiencias de beatitud, más extraordinaria que puede tener el ser humano, solo que lo usan para bailar, para bolichear, porque están enamorados, porque están en un estado de conexión, que no sería la idea, ir al éxtasis, sino activar el propio DMT que hay dentro nuestro, que también lo tienen los hongos, la psilocibina, lo tiene el agua ayahuasca, lo tienen las plantas sagradas de todo el planeta, parece que estas plantas activaban esos niveles, en los chamanes, en los sacerdotes, por eso era prioridad el uso de esta gente, no del pueblo, o de los reyes, en el caso, se encontró en todas las culturas, en la Argentina, el elemento básico es en Brasil, la ayahuasca, en la Argentina, una planta que se llama San Pedro, pero el hongo es de todo el planeta, en todo el planeta hay psilocibina, que se lo llama, no, la marihuana es otro, no vamos a hablar de la marihuana, ni de elementos que compuso el hombre, como la cocaína, no es natural, si eso lo inventó el hombre, no es natural, si el opio, pero del opio se sacó la morfina, todo lo que le hace el hombre es relativo, puede manipular a otros, o puede destruir, investigue, nosotros estamos empezando a vivir esos estados expandidos de la conciencia, que antes eran estados de éxtasis, y se está haciendo en forma natural, progresiva, lentamente, hay mucha gente que desconoce que esto está ocurriendo, son estados expansivos, lo primero que empieza a aparecer, es que vamos yéndonos de una realidad, la realidad dual, la realidad del me quieren, no me quieren, tengo, no tengo, valgo, no valgo, la realidad que expliqué en este viaje, el viaje del alma, y estamos empezando a conectarnos, yo digo estamos porque yo estoy más conectándome, no solamente con mi interior, sino que me llegan pares, que yo, es increíble porque me encuentro con personas que, hace años no nos vemos, y nos volvemos a ver, y estamos en el mismo estado, de esa conciencia expandida, estoy hablando de un estado natural del ser, que después puede haber metodología, con planta sagrada, o no, porque la tecnología más cercana, externa, son estados estáticos con, por ejemplo, ritmos, tambores y danzas, tres días danzando, ¿no? y también lo investigó mucho Stanislav Grof, en lo que se llama respiración holotrópica, o, tuvo otro nombre, respiración, donde hacemos una alteración de la respiración, y se crean estos estados, pero queda uno muy agotado, hiperventilación, queda muy agotado, muy agotado, y se ven muy poquitas cosas, en muy poquito momento, donde el estrés, el estrés de ese cuerpo que respira, no permite que la experiencia de la expansión sea agradable, sino que aparece, se ve cosas, se resuelven, pero es tanto el sopor, que tiene que ser un cuerpo en ese estado, que los brazos, las manos se meten para adentro, que es como, es desgastante, es exhaustante, mucha gente ya está entrando en esta realidad del lóbulo derecho, donde empieza a intervenir en la sangre, componentes nuevos que estaban dormidos dentro del cuerpo, pudiendo establecer, que este es un tiempo bisagre, indudablemente de cosas que van a pasar, yo quiero que quede, se los comparto y registrado, que ya se está dividiendo el planeta tierra, en los que eligen vivir la realidad del alma solamente, la realidad del tanto tienes tanto vales, la realidad de la importancia personal, la realidad de cobrar lo espiritual, la realidad de sentirte maestro de otros, muy del lóbulo izquierdo, jerárquico, de obediencia, de importancia, de vestirnos con ropas doradas, a un estado del lóbulo derecho, donde no somos pares, no iguales, porque la paridad, es que estamos todos aprendiendo de todos, todos necesitándonos de todos, y la capacidad de dar, de compartir, es extraordinaria, de parte de todos, hay paridades, donde la historia personal de cada uno, marca una diversidad tremenda, pero en la esencia, ese nuevo mundo que se está formando, crea pares, no hay maestros, no hay grupos, no interviene la jerarquía, ni la obediencia, ni libros sagrados, porque la conexión es interna, como si este elemento de la glándula piñal, que tanto se está hablando en este tiempo, que hay algo en la glándula piñal, nos conectase con toda una sola red, en la tierra, entre los hombres, con los reinos y elementos, con las plantas, es una única red, que nos conecta, tal vez en tiempo muy cercano, con hermandades cósmicas, pares, no hermanos mayores, pares, en la conciencia, de esta reconexión, con lo que en el antiguo paradigma, llamamos lo sagrado, la divinidad, expansión, samullirse en el océano de la divinidad, tiene muchos nombres, es como una embriaguez, este estado de conciencia, existió, y hasta se le dio, esta frecuencia, nombres de dioses, a estos estados expandidos, de la conciencia, se los llamó, Baco, Dionisio, eran estados expansivos, son los embriagadores, de qué, de la ex formación, y nos conducía, por eso esas plantas sagradas, se las llamaban, la carne de los dioses, el manjar de los dioses, donde uno al comerlas, te conectabas con frecuencias, embriagadoras, donde embriagaban el lóbulo izquierdo, le provocaban un caos, una información caótica, para conectarnos con el lóbulo derecho, donde en realidad, el lóbulo derecho, toma, al lóbulo izquierdo, y lo reeduca, y se llama eso, información, no ex formación, que vino a través de un elemento externo, sino información, y eso es lo que está a punto de ocurrir, en el ser humano, está por abrir, campos, dimensionales, que lo llevan, no a una información, ex formación externa, de conocimiento, sino una interna formación, que esto se lo llama recordar, esto es lo que yo siempre comento, que estamos a punto de recordar, y entonces empieza a tener otras actividades, el lóbulo cerebral derecho, y la glándula piñal, segregando elementos y componentes, que permiten al hombre, ir reorganizándose, de adentro para afuera, sin seguir a nadie, sin seguir a un guía, sin seguir un libro sagrado, dado que la información del recuerdo, es una interior formación, que viene bajo modo de inspiración, conexión con lo sagrado, luego en el viaje de cada quien, le va a decir, si es Saint Germain, si es un ángel, o son hermanos intraterrenos, en realidad es una frecuencia, esa frecuencia, nosotros podemos, en este tiempo, se va a ir viendo, conectarnos, pasando entonces, de una realidad, a otra, sin necesidad de dogma, sin necesidad del miedo, porque entonces intervendría, el lóbulo izquierdo, es por el miedo a que me pase esto, que hago esto, y sin, yo gano el cielo, no hay temor a Dios, porque eso era de la mente inferior, eso era una fantasía, ni temor a Dios, o sea, decía, hay un autor muy conocido, que se llama Mago Jefa, Jorge Don, que hay muchos libros de él, Las llaves del reino interno, muchos libros, que él decía, mata el miedo al infierno, mata la ambición al paraíso, y serás, yo soy, entonces, estos dos elementos, que tienen que ver con la ambición, que tiene que ver con el ego, o con el miedo, que tiene que ver con el ego, cuando desaparece, yo me encuentro en el punto del aquí y el ahora, y me empiezo a abrir, una nueva conexión, se lo llama la reconexión, con mis propios profundos niveles sutiles, y con mi propia memoria, de mi viaje sagrado, donde ahí cada uno, hace su propio viaje, es un viaje íntimo, y no es un viaje de interpretación, donde yo lo que veo, te tengo que decir a vos, lo que tenés que ver, casualmente no hay interpretación, no hay definición, pero si se puede compartir junto, una conciencia, que lo estamos logrando, con conciencia y unicidad, entonces, nosotros estamos haciendo, un viaje de tránsito, entre el viaje del alma, hacia el viaje del espíritu, podríamos decir, que el viaje del alma, es el viaje del equilibrio, ya lo expliqué, en encuentros anteriores, el viaje del saldo, el viaje, al viaje de la reconexión, con quien soy, en la medida que voy creando, ese puente, entre el lóbulo izquierdo, y el derecho, y se activan, ciertos circuitos, que tenemos adentro, que estaban dormidos, y se empiezan a conectar, nuevos circuitos, nuevas realidades, se nos inspiran, la resultante, de cada conexión interior, con esa realidad, me va a conectar, con pares, por esto, esto no es un grupo, ni hay líderes, pero si hay recordadores, el viaje íntimo, ese viaje de códigos, de símbolos, de poesía, a niveles inimaginables, porque el lóbulo derecho, no se maneja por números, o por más menos, es poético, es artístico, es creativo, es donde nosotros, vamos a empezar, a refinar, analogías, entonces ya no tenemos sueños, ni tenemos viajes, de meditación, donde son visualizaciones, fantasiosas, empezamos a, a despertar, traductores internos, que me permiten, descubrir, sin que nadie me diga, que necesito cambiar, la alimentación, necesito, no consumir, información exterior, llamado por televisión, llamado por informativo, llamado por la radio, empiezo a, a crear, a conectarme, con niveles, altamente profundos, que yo lo llamo, en mi caso, estados de expansión, donde, donde inualmente, mi cuerpo se aliviana, mi cuerpo se rejuvenece, no envejezco, mi cuerpo, mi cuerpo, empieza a generar, elementos, en mi sangre, endorfínicos, ya no más adrenalínicos, voy a tomar, una charlita, que tuvimos, en sesión de terapia, ayer, no, no van a ver más, ni sí, ni no, reactivos, compulsivos, adrenalínicos, ni sí, ni no, postergados, que después, dije, porque no se lo dije antes, va a aparecer, el sí y el no justo, en el ahora, exacto y necesario, porque vamos a empezar, ¿se acuerdan que hablé, de un cuando, un qué y un cómo, que tiene la mente dual, a un nuevo cuando, qué y cómo, que es un tiempo sagrado, un dónde sagrado, donde tengo que irme a vivir, un cuándo sagrado, donde no voy a violentar a nadie, cada uno tiene su, ese tiempo, ese cuándo, qué y cómo, que la llamamos, la llamatrina, el qué, es el aspecto amarillo, de la llamatrina, el cómo, con amorosidad, es el aspecto rosa, y el cuándo, es el aspecto azul, la voluntad de Dios, en el cuándo, en el momento adecuado, en la sincronicidad exacta, empieza a tomar, esa llamatrina, el cuándo, el qué y el cómo, es la llamatrina, es un símbolo, de mi ego, que es cuando yo quiero, como yo quiero, y donde yo quiero, un ego, que está conformado, como un ser ombligo, donde yo vivo, y pongo a los demás, a mi disposición, y manipulación, que son las emociones, a un nuevo, cuando qué y cómo, que son los sentimientos, donde indudablemente, respeto los tiempos del otro, yo no impongo nada, y vivo en una realidad, fluida, amorosa, donde cada uno, va a llegar, a donde tenga que llegar, nunca van a ver conmigo, puertas cerradas, gente que elijo, nunca se va a cobrar esto, siempre hay un permiso, de respeto, mutuo, y a mayor, claro, yo tengo mi frecuencia, voy a atraer, a los que están, en esa frecuencia, y podría ser, personajes como yo, recodificar o, de nuevo, glosario de vida, de un nuevo modo, de hablar, de un nuevo modo, de pensar, de un nuevo modo, de sentir, que mucho se ha hablado, de esto, pero es lo que yo digo, pero no lo que yo hago, hemos visto en esas personas, que a lo mejor, intelectualmente, fue entendido, pero no fue incorporado, como experiencia propia, lo que estamos hoy viendo, es un poco la síntesis, del viaje, de las multidimensiones, en el viaje, de las multidimensiones, he comentado, que hay muchos viajes externos, desde los viajes turísticos, a conocer, culturas antiguas, pero también hemos hablado, del viaje, de las relaciones, el viaje del sexo, el viaje de la comida, hay muchísimos viajes, esos viajes, a mí a veces me atrapan, me atrapan, me cabalgan, me cabalga el sexo, me cabalga la comida, me cabalga, el chusmerío, me cabalga, la envidia, me cabalga, los celos, me cagalga, me caga, me caga, se caga en mí, yo se caga en mí, me cabalga, me cabalga, la importancia personal, pero en estas realidades donde el lóbulo está, esto que está pasando en el planeta y va a ir pasando, y nos está pasando, por eso nos convocamos, va a haber un cambio de paradigma tremendo, pero que es interno. Yo estoy asombradísimo de ver cómo, tanto, esto está siendo escuchado en internet ahora, y yo voy recibiendo cantidades en aumento de personas que me captaron porque me dijeron, no me dicen te sigo, me dicen, ponés en palabra lo que ya estaba viviendo, esos son varios. Cuando me preguntan, quieren comentarme la historia de sus sobrinos, yo digo, mira, no, yo no soy terapeuta, yo no doy consejos, yo no tengo nada que decirte porque no es mi viaje. Escuchar las charlas de Hoponopono, Respiración Unificada, son nueve series, andate al lugar, y después que la respuesta salga dentro tuyo. Y después seguime, porque todo eso te va llevando pasos a ciertos libros, a ciertas experiencias, como en este caso, que estamos llegando a esto que voy a empezar a hacer los libros, que se llama Viajeros Multidimensionales, que está esto en un blog, que cada vez que lo grabo lo subo al otro día, que se llama www.viajerosmultidimensionales2013.blogspot.com y ahí doy un montón de material, libros, y voy explicando, este sería el noveno encuentro, creo. El viaje que estoy descubriendo junto a muchos, que hoy no son muchos, pero son más de lo que uno se imagina, que lo vivencio en mi entorno, acá viviendo conmigo en capillas, que somos los que estamos reunidos hoy por alguna razón sincrónica y causal, que lo manejan otras leyes y no el ego, y que se hace el tiempo para venir a escuchar, porque algo ocurre, que se hace el tiempo, ¿no? Lo que estoy viendo y cartas que recibo es cómo están captando la esencia de todo este nuevo paradigma que estamos viviendo. Y a mí me... estoy recibiendo cartas donde la persona que me lo escribe o las personas me comparten, hablan de mi persona, no desde el egocéntrico, sino que me captaron exactamente en el 10% mi intención y me lo dicen. Señal de que el afuera me está diciendo que vamos bastante bien. Vamos bastante bien. Todo enhorabuena. El viaje del alma al espíritu es un viaje que no tiene nada que ver con lo conocido. El viaje va a venir de adentro para afuera, acá no hay castigo divino, acá hay una enorme comprensión de leyes donde los que van entrando internamente esos paradigmas no tienen nada que ver ni los bancos, ni la acumulación de dinero, ni porque desaparece el miedo. Yo ya lo expliqué en otros encuentros al tener y vivo como ocupando espacios de acumulación. Nosotros lamentablemente en la dualidad queremos echarle todo el agua que necesita una planta en dos años, así nos tratamos a nosotros mismos y mucha agua pudre, estamos enfermos, yo no quiero decir podridos, enfermos de ambición, enfermos de acumulación, enfermos de necesidad de ser aprobados, enfermos de que nos quieran, enfermos de egotismo, egocentrismo y egoísmo. Y ya muchos se están despertando de esa enfermedad. El despertar es una auto-observación, el despertar es una auto-observación de lo que me ocurre acá en mi cuerpo o afuera habla de mí, ya hablé mucho sobre los espejos. Y quiero compartirles que ya mucha gente está viviendo en otra realidad planetaria, con otras reglas, con otras leyes, sin tarjeta. Es que no significa que tienen que dejar la tarjeta, escúchenme bien, no es dogmático lo que les hablo, estamos eligiendo otras realidades y quiero compartirles algo, que nadie les arrebate sus tiempos sagrados de cambios, nadie está diciendo que dejen las tarjetas o dejen las tres casas que tienen acumuladas y laburando casi sin vivir con cocaína para tener una quinta casa. Esto viene naturalmente. Nosotros estamos saliendo del mundo de los deberían ser por el mundo del darnos cuenta, del insight. Por eso nadie tiene derecho a decirle a nadie nada. Observá tu propia viga, mutala, y deja que cada quien sepa vivir su tiempo. Lo que sí quiero compartirles es algo que es matemática pura. El mundo de la dualidad cada vez va a doler más y no es castigo. Es romper la ley de que si yo le riego cinco litros de agua a ese macetín lo voy a ahogar y pudrir. Nada más. Y si no le pongo agua se va a secar. Son leyes. No hay miedos, no hay castigo, hay automerecimiento, autorrealización, un equilibrio exacto de la medida de cuál es el sentido de mi existencia. Yo quiero compartirles también que al comienzo ir pasando de la conciencia del alma a la conciencia del espíritu es un tiempo caótico donde el lóbulo cerebral izquierdo lo va a interpretar como crítico, nefasto, depresivo, ansiógeno, melancólico. No. Es que el caos, es que el misterio se está introduciendo a lo conocido y a lo controlado. Y lo conocido y lo controlado que vino desde la exformación se va a retirar caóticamente. se va a ir retirando las falsas relaciones afectivas, se van a ir retirando la falsa conexión de uno con el tener porque va a empezar a empezar el mundo del ser, va a irse muchas relaciones que estaban en el mundo del alma y vamos a empezar a conocernos con mucha gente o reencontrarnos con gente que hacía tiempo que no veíamos desde la conexión del espíritu. Son frecuencias electromagnéticas vibracionales cada vez más altas vibracionalmente hablando. Yo, por experiencia, porque me estoy encontrando desde hace cuatro años con gente a través del mundo, ya sea porque fui a visitarlos o porque me conecto por internet, yo tengo una alta cartera de conexión con el mundo, sé que muchas veces esto es muy caótico, sobre todo cuando el verbo tener fue muy importante en la vida de esa persona y menos caótico cuando la persona fue desde muy joven fiel a vivir sus relaciones sin culpa y se hizo cargo de lo que venía o experimentó una partida de la cultura o de la religión y empezó a hacer búsquedas que en esas personas que hicieron, que se los llaman buscadores, es menos caótico, es lo que estoy viendo y hasta casi nada de caótico en otros. En mi caso no tuve una experiencia caótica ni semi-caótica, pero sí aproveché la oportunidad de una leucemia, sí aproveché la oportunidad que me quedé solo de pariente y sí aproveché eso para saber que vino un gran cambio, vendí todo y salí del sistema y ustedes creo que los que me ven por foto no me ven un tipo que soy un abandónico ni un vagabundo y tengo lo que necesito en el ahora necesario, soy limpio, soy pulcro, eso va a surgir como un estado muy interesante cuando uno entra en el viaje del espíritu. Vamos a recuperar niveles extraordinarios de gentileza, de cordialidad, de don de gente, vamos a recuperar niveles de tolerancia que son insospechadas frente al tiempo del otro, porque como fuimos tolerantes con nosotros por espejo vamos a ser tolerantes con el otro, porque yo no puedo hacer lo que no puedo hacer sobre mí, yo no puedo dar lo que no tengo, si yo no me supe observar no voy a poder observar, si yo no me supe comprender, entender, perdonar, no puedo perdonar, entender, comprender. Ese trabajo de autorrealización que me lleva al ser uno, a la unicidad con varias dimensiones y realidades, el cual formo parte, mi viaje no es el viaje de me llamo Eduardo, soy psicólogo, tengo tantas maestrías, gano tanto, pago impuesto, es otro el viaje, este viaje muy lentamente aquellos que lo están viviendo y que están viviéndolo críticamente, lo único que les puedo decir es una palabra, sean fieles a ustedes mismos, síguete a ti mismo, síguete con fe, claro, es un ejercicio la fe, es un ejercicio pero estás bien ubicado en estos tiempos. El proceso de soltar es un proceso donde no se le da la espalda ni nos enojamos con el sistema, simplemente como cuando uno por muchos años estuvo una mala pareja por miedo a uno mismo y uno va creciendo y deja de tenerse miedo y llega un momento que uno le dice a esa pareja mira, yo estaba acá ejerciendo un modo de estar con vos por un tema económico pero en realidad te quiero pero no te amo y hagamos cada uno nuestro camino porque te estoy queriendo tanto que quiero que seas feliz y yo no soy feliz con vos ni vos conmigo. entonces va a aparecer tal sensatez en nuestros labios en nuestro sentir va a haber tan extraordinarias frases que eso va a venir desde nuestro interior no lo duden que esto va a pasar pero tienen que ser fieles a ustedes mismos todo se resuelve queda mejor que antes queda en otra realidad pero no se imaginan lo que ocurre bueno no es solo un estado anímico es un estado de ubicuidad que vamos adquiriendo con la existencia toda yo y mi nutrición yo y mi medio en el medio que yo voy a vivir o durante mucho tiempo yo el televisor si lo tenía lo tenía en otra sala no donde dormía no tenía electricidad y empecé a buscar campos electromagnéticos y radiónica para que la línea de Hallman de Curry los cables no pasen por donde yo dormía en mi cabeza ponía mi cabeza como dice Feng Shui no la ponga en la cabeza donde hay un baño que corre agua porque yo empecé a entender los campos sutiles que pueden crearme armonía o desarmonía no obsesionándome con el tema pero uno empieza como a ser prolijo a ser impecable a ser energéticamente puro porque vamos adquiriendo inocencia y eso me hace sensible y eso me hace sentir con quien no tengo que estar donde no lo voy a juzgar no me voy a ir reactivamente con un sí o un no reactivo o con un sí o un no postergado porque si no me deja de querer y después terminaste con un cáncer porque no le dijiste que no lo amaba más hace cinco años y estaba viviendo con un amante pero no haber dicho no va más porque te tengo lástima y al último el que único que me daña es a mí y a la posibilidad de la otra persona de decirle que puede rehacer su vida porque la lástima lastima todo esto que ya lo expliqué en un montón de encuentros y series este es un momento extraordinariamente de síntesis estamos en un proceso evolutivo y tenemos que comprender que la evolución es compleja pero la complejidad nos saca de lo complicado la complejidad nos lleva a la síntesis la complejidad va conectándome con la vida son niveles esto se llama en psicología no perdón en la física cuántica la teoría de los sistemas a mayor complejidad del sistema se conecta más con otros sistemas y se van conectando y fusionando en el tiempo esto se lo llamó por ejemplo Gaia el sistema ecológico sacar de ahí ese lago secarlo para construir edificios es quitar una bacteria que come el pajarito que caga en la tierra que permite esa lombriz para que vaya ese árbol y puedan las raíces usted no se imagina cómo está todo conectado con todo todo porque el hombre dijo acá voy a taparlo y voy a poner un edificio es tan grande llega un momento que uno empieza a intuir los sistemas y los sistemas empiezan a reconectarse cada neurona equivale conté en el encuentro pasado a una computadora de décima generación cada neurona tenemos 100 billones de neuronas conectadas solo el 7% en el lóbulo derecho izquierdo esto se está reconectando cada neurona tiene 10.000 conexiones con otras neuronas esto fue bloqueado por el alcohol bloqueado por el tabaco bloqueado por la comida chatarra bloqueado por la envidia bloqueado por todos los alimentos que el hombre cree que es estar vivo bloqueado por la competencia bloqueado por el campo electromagnético la televisión la computadora y el celular el celular lo tengo lejos lo escucho lo pongo alto y a veces lo apago no me lo llevo conmigo ni en PP porque me desorganiza mis cuerpos esto es obsesión no esto es sentido común esto es dogma no esto hacelo cuando vos te vayas dando cuenta porque tu sensibilidad interior te va a llevar a estos estados pero si intuís que ya es el tiempo es ahora es porque el tiempo es ahora en el planeta de que esto empiece a ocurrir la vida que nos estamos acercando a 2014 2015 y de ahí en adelante ¿ya es inminente? no pero hay un momento que cuando ya definiste hacer el viaje el espíritu es inminente no vas a postergar no vas a hacer pactos como hace el lóbulo izquierdo que hace vista gorda se auto engaña no ya voy a dejar el pucho más adelante yo lo voy a dejar y no ya fumé dos menos claro de dos atados ¿no? por día y es así pero está mal dejarlo no pero cuando uno empieza a hacer conciencia de unicidad que es la herramienta que yo les traigo esto va a empezar a ocurrir y los cuándo lo que los cómo respétenselo y que nadie interfiere pero si alguien te está diciendo algo y te resuena escúchalo después no te suelo en internet y busca porque a veces el ego es como muy egocéntrico no quiere que le digan lo que tiene que hacer también es del ego pero también hay que respetar los tiempos internos eso es del espíritu y es así contundente hay un momento que vamos a empezar a sentir que la charla de hoy se está haciendo realidad en tu vida bien empezó el momento en que ya la mariposa está por salir de la crisálida o empezó el momento de romper la crisálida quién sabe esto es mucho más rápido de lo que ni esperamos va a ser mucho antes no antes de lo que tu ansiedad quiere y mucho antes de lo que te imaginas pero no antes de lo que tu ansiedad quiere porque la ansiedad corresponde al mundo de la dualidad yo expliqué en el encuentro anterior o en el otro que la ansiedad tiene que ver con expectancias con el futuro estoy muy parado en el futuro tengo ansiedad cuando estoy muy parado la tristeza la melancolía la depresión estoy parado en el pasado no resuelto llega un momento que el punto exacto de equilibrio no te da o sea eso se llama bipolaridad en la medicina vamos saliendo de esa bipolaridad donde me hundo para abajo porque cosas no resultan no las hice del pasado o quiero que se resuelvan en el futuro cuando salgo de esas dos realidades irreales ilusiones que es el tiempo del pasado y del futuro y me paro en el aquí ahora el poder del ahora el libro de Echartollet Echartollet empezamos realmente a producirse la ruptura de la crisálida para encontrarnos con mariposas pares la crisálida se trabaja solo aunque el tiempo es de muchas crisálidas que salen en el vuelo pero en el tiempo del vuelo de la mariposa hay crisálidas que se abren tres horas antes y otras tres horas después en el tiempo vida de la crisálida son años en el tiempo vida de la mariposa que vive pocos días esos diez minutos antes de una crisálida diez minutos después es un tiempo largo en el tiempo espacio de la vida del hombre que es un promedio de 70 años 80 poquito más poquito menos de esto se trataba el encuentro del viaje a la unicidad y creo que este viaje hacia la unicidad es un viaje que es un llamado yo descubrí cuando leo libros sagrados que estas son las trompetas de Gabriel y yo soy parte de los sonidos de esa trompeta hay libros como el ser uno hay búsquedas que tienen que ver con la conciencia y la unicidad el Advaitá tienen que ver con estos estados y esto tiene mucho que ver con que está escrito pero bueno ahora como que estamos revelando lo que decía Jesús vamos a surfear nuevos cielos y nuevas olas pero entre el cielo del alma al cielo del espíritu vamos a tener que surfear las olas del caos no de la crisis porque así lo interpreta el caos es benigno el caos es necesario el caos que se provoca alguien que llegó hasta el límite de una enfermedad y tienen que erradicarse la del cuerpo que es el caos de una operación quirúrgica claro si vos estás en el medio de una operación que te mirás es un quilombo ves sangre ves tripa ves vendas ves gente tapada es un caos el caos pero te están curando pero te están curando es parte de un proceso de sanación y nosotros tenemos miedo al dolor y miedo al caos y aquel que quiere crecer y se zambulle en el misterio el caos es necesario no se sabe nada lo que va a pasar algunos vislumbra lo que puede pasar pero en tu viaje personal nadie no hay nadie que lo canalice personalmente tu viaje puede canalizarte el proceso de caos el proceso del cambio del lóbulo izquierdo al derecho pero no tu viaje y que nadie se meta en tu viaje sagrado a decirte lo que te va a pasar si ustedes lo quieren permitir háganlo esa persona está proyectando en ustedes lo que cree en este mundo de cambio no existe más ni la adivinación ni los profetas ni los canalizadores que te van a decir lo que tenés que hacer a lo sumo va a haber una autocanalización que se llama información interior todo lo demás experimenta lo que quieras pero van a empezar a fallar todas las profecías todas porque vas a empezar a construir tu propia profecía la que sale de tu propia inspiración intuición iluminación que es la automaestría esto a mi me hace compartirlo porque hace varios años que yo entré en este ejercicio de histropección de viaje al país del masacá llámalo como quiera porque fui terapeuta porque conocí el alma porque conozco las trampas de la mente los autoengaños de la mente porque yo fui un un alquimista junto con alguien que era el viaje del héroe o de la héroe que querían curarse y también lamentablemente vi que mucha gente no quiere curarse quiere anestesiarse que le digan que tienen la razón que le demos pastillas para dormirlo y también me encontré afortunadamente pero muy poquita gente con buscadores de verdad yo ahora decidí en mi viaje no intervenir no ir a hacer viajes a otros países por ahí voy pero para hacer respiraciones unificadas si vos querés saber y seguir que hizo Eduardo anda www.eduardontibero2012.blog.com ahí están todas las series yo no respondo preguntas porque me encargué durante 5 años de darte todas las respuestas desde todos los niveles aquel que me conoce sabe que es así mi modo de expresarme es cordial mi modo de expresarme es impersonal yo no guío a nadie creo en ti creo que la clave está dentro tuyo yo no formo escuelas yo no formo religión yo no tengo seguidores lo que pasa que vos que me estás siguiendo es porque te identifica palabras que no te sabés responder y por ahí yo soy claro en esas palabras pero si querés estar al lado mío vení a verme tocarme sacarme foto tocarme la pelada o la panza conmigo hay una palabra en argentino que se llama cagastes hermana cagastes porque no es para eso que vamos a estar juntos si para trabajar en equipo si para que sepas que el templo más trascendental está en tu cuerpo y en todo un planeta tierra y un universo cuando ves que todo lo sagrado es aquí y ahora y todo es ahora y todo es aquí la eternidad es ahora y el infinito es aquí y desde ese lugar vamos a estar como pares charlando que te voy a dar soluciones no yo opero o te enseño a que te operes yo no pesco por nadie yo no soy lazarillo de nadie porque estaría equivocándome grosamente y me entiendas o no es mi problema lo sagrado no se cobra lo sagrado se comparte se transmite ahora si vos crees que lo que haces te dijeron que es sagrado y tenés que pagar es tu historia hermano no es la mía y yo no voy a discutirla porque voy a esperar que vos hagas tu viaje y en realidad en el nivel en que me encuentro soy sumamente respetuoso y no manipulador para que me tenga que chupar un huevo tu viaje para que te deje tranquilo con vos mismo y hagas tu trabajo de crisálida o sea si yo no cobro es un problema mío no me vengas a cuestionar yo creo que soy claro y además puedo decir me chupo un huevo con dulzura y ternura yo no soy agresivo tiene un sentido y soy bien claro yo soy un tipo que tengo que tener bien los pies en la tierra para estar conectado con los cielos y estas palabras para mí tienen mucho humor y dicen más cosas que a lo mejor todo lo escrito del amor y toda la retórica de la libertad de escritos de filosofías que bueno son todas teorías yo te hablo desde mi autenticidad creo que nada más por ahora después voy a te voy a compartir una respiración yo voy a empezar a hacer apéndices de este viaje que sigue en los próximos encuentros que ya sería el capítulo 5 que se llama apéndice yo te voy a compartir otros niveles de realidades que se está viviendo en el planeta tierra otras realidades no la realidad ni aún de los illuminatis y de los que nos quieren esclavizar esa es la realidad de la dualidad hay infinito material para mí es nada porque como uno crea la realidad tú lo crees tú lo creas y esto es clave nosotros estamos cambiando la realidad no luchando realidades y yo te voy a demostrar vamos a demostrar ese es el encuentro que vamos a hacer acá el día que nos reunamos y ustedes van a recibir en internet distintas teorías de gente de una genialidad tremenda pero que el sistema no te lo permite ver ni en televisión ni en radio ni en libros porque hay una internet paralela y te voy a dar autores y te voy a mostrar viajes distintos pero para esto tenés que abrirme la cabeza y el corazón para esto realmente necesito que vayas abriendo otras realidades maravillosas realidades las realidades que vamos a ver autores y vamos a ver qué dicen yo me estoy encargando de hacer un informe como un periodista o con investigación de muchas otras realidades potenciales y los vamos a tocar acá sorpresa más lindo el misterio me encanta casi podría decirle que si hay un paradigma nuevo es abrancena al misterio no más al control a lo conocido a lo establecido a lo reglamentado a lo mandado o a lo interpretado como libros sagrados de nadie más yo a veces me preguntan ¿qué te parece tal libro? ¿qué te parece Durantia? ¿qué te parece José Milaro? ¿qué te parece? me parece que vos tenés que sacar tu propia conclusión y me parece que eso es un viaje tuyo y que nadie ni yo ni nadie tenemos que interferir sacá tu propia conclusión porque sigue existiendo estamos en 3D un ensayo y error hermoso el error necesario para ir refinando la puntería que me va acercando a quien soy así que no me escriban preguntándome qué opino de quién no me escriban ni me cuenten sus viajes a no ser que yo le pido que me los cuentan porque a veces no tengo ganas de escuchar el viaje de los demás no por egoísmo sino para no tentarme a opinar porque opinólogos hay a granel y yo no quiero formar parte más de una opinión más de todas las opiniones que están por internet por libros o por si son sectas si no son sectas si son buenas si son malas si son del diablo de la fuerza siniestra no lo que si yo te puedo decir que en el mundo de la dualidad yo no estoy ¿crees? yo creo en la evolución yo creo que está todo absolutamente vivo yo creo que todo está expandiéndose yo creo que este es el momento planetario en que esto se va a recordar todo lo demás no es mi viaje que es la fuerza siniestra que si como o no como que si la oscuridad que si me he visto con negro que si cojo o no cojo chicos hagan hagan lo que quieran hagan lo que sientan de eso se trata el libro albedrío poco ejercido y vuelvo a repetir una parte de la canción síguete a ti mismo síguete con fe y si te caes levántate porque te has seguido y te has sido fiel recién ahí levanta a tu hermano que caen tus pies pero antes no se puede dar lo que no se tiene y yo para poder decir esto tuve que trabajar muchos años conmigo mismo muchos años para saber que hoy esto es un perfume en Edu compartirme es mi naturaleza no lo puedo evitar yo este es mi olor yo comparto el otro día vino una amiga que es pintora vi un cuadro que hice yo muy lindo que son unos árboles los que llamé ciruelos brotes y sentí sentí fue tanto que lo que le gustó que sentí llévatelo y no es una postura así es así es porque mucha gente a mí me da quédatelo toma esto convertirlo en otro bueno nada más por hoy en este encuentro y lo que viene es un apéndice de viajeros multidimensionales muy rico en experiencias que están haciendo muchísima gente que cambia totalmente el paradigma el paradigma de Darwin que cambia totalmente el paradigma de si somos descendientes del mono o si en realidad somos descendientes de otras civilizaciones todo esto nos vamos a abrir a abrirlo yo no voy a decirle cuál es la verdad y esto es lo importante yo voy a compartirles otras realidades la última palabra la tiene cada quien si se quieren seguir dando la posibilidad exterior de lo que no nos muestra el sistema que es otras realidades nos estamos viendo en ese aquí ahora ¿está bien? hasta el próximo ahora ¿quieren saludar a los que escuchan por internet? gracias 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 Gracias.